Oiga, aquí en este estudio nos está acompañando este día Marco Rodríguez del Castillo Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Puebla. Y es un gusto tenerlo aquí por dos razones que me parecen importantes que las platiquemos para que usted esté bien enterado y tenga la mejor decisión este fin de semana. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Es un gusto saludarlo a usted y a su audiencia esta tarde. Este fin de semana se va a llevar a cabo un ejercicio que me parece inédito. Es una consulta popular que va a desarrollarse de la mano de ustedes. Por primera vez el Instituto Nacional Electoral entra a organizar algo como tal. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que ustedes están haciendo para que se desarrolle esta consulta? Y para los que no están enterados que una gran mayoría sí lo está, ¿de qué se trata esta consulta este primero de agosto? Con gusto, Elisud. Mire, al Instituto Nacional Electoral le corresponde constitucionalmente la tarea de organizar un ejercicio de esta naturaleza. En Puebla vamos a instalar 2.941 mesas receptoras para recibir la opinión de las personas que decidan participar en este ejercicio. El único requisito será presentar la credencial para votar vigente. Las credenciales para votar con terminación 2019-2020 seguirán siendo vigentes para el 1 de agosto. Las mesas receptoras estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana y su horario será hasta las 6 de la tarde. Al igual que en las elecciones, por ejemplo, si hay personas todavía formadas a esa hora, tendrán la oportunidad de participar. Seremos muy cuidadosos para la salud de quienes participen en esto. Vamos a aplicar los mismos protocolos sanitarios que aplicamos el pasado 6 de junio. Las personas que se harán cargo de la operación de las mesas receptoras son quienes nos apoyaron también como funcionarios y funcionarias en las casillas el pasado 6 de junio. De tal forma que tenemos todo listo para esperar a que las personas se decidan a participar este domingo. Como usted señala, es un ejercicio inédito. Por primera vez el INE está involucrado en un mecanismo de participación directa como es esta consulta popular. De tal forma que este enorme esfuerzo colectivo, este gran despliegue de energía social en el que participan cientos de miles de personas, debe aprovecharse más allá de lo polémico que ha resultado desde la implementación de este ejercicio. La pregunta que se va a responder, creo yo que es histórico porque es la primera vez que podemos participar como mexicanos en un mecanismo de democracia directa. Esto nos permite incidir en las grandes decisiones nacionales. Ahora, ¿qué si les va a preguntar este fin de semana a los que decidan asistir y participar en esta consulta? ¿Cuál va a ser lo que va a aparecer en la boleta y qué opciones tienen? Mire, la pregunta que aparecerá en el anverso de la papeleta que se les entregará a las personas, habla de si están o no de acuerdo en que se emprendan acciones para esclarecer hechos cometidos por actores políticos en el pasado. Y le agradezco esta pregunta porque se ha venido construyendo una narrativa falaz en el sentido de que esta es una consulta para enjuiciar expresidentes de la República. Pero es que la pregunta no habla de delitos. Efectivamente, mire, cuando originalmente el presidente de la República solicita al Congreso de la Unión que se lleve a cabo esta consulta popular, la pregunta que él propone sí contenía el nombre y los apellidos de los expresidentes de la República de Carlos Salinas Enrique Peña Nieto. Sin embargo, cuando esta pregunta pasa por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia de nuestro país determina que se trata de una pregunta anticonstitucional que vulnera el principio de presunción de inocencia. Por ello es que la reformula en los términos en los que se le preguntará a los ciudadanos y a las ciudadanas este domingo primero de agosto y las opciones que tendrán las personas será contestar con un sí o con un no. O bien, si desean anular su papeleta, pueden no responder ninguna de las opciones o pueden responder ambas opciones. Ahora, creo que es importante la aclaración que nos haces, doctor, porque definitivamente en esta pregunta que van a responder, aun cuando fuera abrumador la participación, pues no hay forma de vincular a un juicio, porque nunca se habla de un juicio, porque nunca se habla de la aplicación de la ley, porque nunca se habla... Es más, incluso muchos de los probables delitos, pues ya habrían prescrito, y lo dice gente de la actual administración. Sí, bueno, lo acaba de decir Santiago Nieto, por ejemplo. Santiago Nieto lo puntualizaba en redes sociales. Y dos, y en esta circunstancia que me parece importantísima aclararlo, para que fuese vinculante a investigar, imagínese, decisiones políticas, que esas se toman todo el tiempo, ¿cuánto debería de participar de la población en todo el territorio mexicano y en Puebla? Para que los resultados de este ejercicio de participación ciudadana sean vinculantes, es decir, que obliguen a las autoridades respectivas, debe participar al menos el 40% de las personas que tienen registro en el listado nominal de electores. Hoy hablamos que en México hay un listado nominal de aproximadamente 93,5 millones de personas, lo cual implica que para alcanzar este umbral del 40% de participación, que haría vinculante los resultados de la consulta, tendrían que estar acudiendo a las mesas receptoras alrededor de 37,4 millones de personas. Puebla tiene un listado nominal de alrededor de 4,7 millones de ciudadanos, por lo tanto estaríamos hablando de que sería necesario que participaran en nuestra entidad federativa para alcanzar el 40% que volvería obligatorios los resultados de la consulta de aproximadamente 1,905,000 poblanos. No te quiero meter en camisa de 11 barras o en complicaciones, doctor, pero ¿qué participación esperan ustedes en Puebla, al menos que es donde te corresponde? En el INE no hacemos proyecciones de participación ciudadana. Nosotros disponemos de una papeleta por cada uno de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Nosotros garantizamos que estarán instaladas todas las mesas receptoras. Y en este sentido me parece que vale la pena hacer una aclaración. Como no es el mismo número de mesas receptoras de la votación que de casillas que instalamos el pasado 6 de junio, quizá en muchos casos no coincida el mismo lugar en el que los ciudadanos votaron en la elección y van a participar en la consulta. Para ello es necesario entonces ingresar a la página del INE, que es www.inedum.mx, encontrar un link que se llama Ubica tu mesa receptora, entrar al mismo, ahí nos va a pedir que capturemos dos datos, la entidad federativa y el número de sección electoral que corresponde a nuestro domicilio. Una vez capturados estos datos, se despliega el lugar donde podemos participar. No habrá mesas receptoras especiales, únicamente podemos participar en la mesa receptora que corresponde a nuestro domicilio. Aquellas personas que de manera transitoria se encuentren fuera de él, no podrán ejercer su derecho a opinar en esta ocasión. Pues está dispuesto entonces ya todo para que este fin de semana lleguen a participar quienes así lo deseen. Y en esa dinámica, algún mensaje que quieras enviarles a todos aquellos que hoy están viéndote, doctor, y que pues tendrán la posibilidad o no, depende de cómo lo decidan, este fin de semana. Muchas gracias, Elisud. Pues aprovechando esta oportunidad me gustaría dirigirme a todas aquellas personas que están en posibilidad de hacerlo para que no desprecien esta consulta. Es un ejercicio de participación, es un ejercicio de democracia directa que mejora la calidad de nuestra democracia y nos permite incidir en las grandes decisiones públicas. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Elisud. Muchas gracias. Buena tarde. Él, precisamente, el vocal ejecutivo de la consulta, o mejor dicho, del INE, aquí en Puebla.